Saludos señores, buenas tardes, bienvenidos a 360 grados, don Elías. Buenas tardes, don Freddy Sandoval, buenas tardes, amigos televidentes. Aquí, hoy, martes, martes 27 de agosto del año 2019, en expectativas de todo lo que está ocurriendo a nivel nacional e internacional, y con fines de informarles a ustedes sobre todo lo que está ocurriendo, principalmente la tormenta Dorian. Bueno, pues con relación a Dorian, te digo que la tormenta, con una velocidad de unos 85 kilómetros por hora, atravesó el arco de la Santilla Menores, pero en ninguna de las islas, Barbado, Santa Lucía, San Vicente, Granadina, hizo mayores daños. No hay reporte de muerte, aunque los aeropuertos permanecen cerrados hasta mañana a las 6 de la mañana. Los informes dan cuenta de que mucha lluvia, es una interrupción de los sistemas de vías terrestres, pero no mayores daños, no muertos. ¿Qué es lo importante? El fenómeno está aproximándose a la isla de Puerto Rico, y allí hay serios temores. La población está temerosa, porque todavía le perduran los recuerdos del huracán María, que hizo un desastre mayor, y esa gente ha acudido al comercio a comprar todo tipo de alimento, medicina, agua, a los fines de abastecerse. Sin embargo, Dorian tiene categoría de tormenta tropical, y María tuvo categoría de huracán, categoría 4 y 5. Sin embargo, esta no llega todavía a huracán, sino tormenta tropical, por lo que no deben tener mayores temores, pero sí tener la prevención necesaria. Entonces, te suelto la pelota, Elías, para que tú me digas qué está pasando aquí. Aquí en la República Dominicana, en informe de la Oficina Nacional de Meteorología, sigue dándole estricto seguimiento a este fenómeno atmosférico. Dice que la tormenta tropical Dorian, como usted bien ha acabado de decir, está afectando a las antillas menores, se emiten alertas de tormenta tropical y de huracán en algunas zonas del país. La UNAMET emite una alerta de condiciones de tormenta y huracán a causa del inminente paso de la tormenta tropical Dorian. Esto significa que en un plazo de 48 horas o menos, algunas zonas que están bajo alerta podrían ser afectadas por un ciclón tropical con efectos de vientos fuertes, olas rompientes o inundaciones. La UNAMET continúa con su estricto seguimiento a la evolución, desarrollo y trayectoria de esta tormenta tropical Dorian, que en la madrugada de hoy estaba cruzando las antillas menores con vientos máximos sostenidos de unos 85 kilómetros por hora. Por consiguiente, se emite alerta de condiciones de tormenta tropical desde la isla Saona hasta Palenque, San Cristóbal y desde Samaná hasta Puerto Plata, mientras que se emite una alerta de condiciones de huracán desde Samaná hasta la isla Saona. Hay que decir que nosotros estábamos viendo un reporte desde la Oficina Nacional de Meteorología y en este reporte nos dice Carlos, 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 yo le digo el nombre de él ahorita, que es su director de la UNAMET y él dice que el sistema anticiclónico que ha evitado que el fin de semana pasada, yo no sé si usted recuerda que yo le dije el lunes, ¿verdad? Que había una onda tropical y una vaguada y aquí no llovió. Pues el sistema anticiclónico que está evitando las precipitaciones, pero además no llovió el fin de semana y aumentó el calor. El polvo sahariano y el sistema anticiclónico está evitando, oiga bien, el crecimiento y el fortalecimiento de esta tormenta tropical. Por consiguiente, además del debilitamiento que se espera de esta tormenta tropical de Dorian, podría, de todos modos decía el subdirector de la UNAMET, podría tomar fuerza en el Caribe, pero lo que se aparenta hacer es que la corriente anticiclónica está debilitando el sistema. Ahora bien, según la trayectoria que ustedes ven ahí en pantalla, esa trayectoria va a cruzar no necesariamente por el centro de Puerto Rico, don Freddy. ¿Tiende a subir? A bajar. A bajar. Y entonces hacer una especie como de paso por el canal de la Muna. Ok. Y entonces entraría por la provincia de la Alta Gracia y su trayectoria, por eso se menciona aquí a Sabaná, porque fíjese bien que la trayectoria es como para el Atlántico. O sea, cruzaría debajo de Puerto Rico, cruzaría por Higüey, pero eso no quiere decir que todo el campo nuboso de la tormenta tropical afecte a la República Dominicana. Ojalá que sí. Edwin, búscate el gráfico que es así como una bolsa, así que va subiendo. Que se ve la trayectoria exactamente, se ve la trayectoria del fenómeno atmosférico. Hay que decir que el director del Centro de Operaciones de Emergencia, Juan Manuel Méndez García, inmediatamente recibe los informes de la Oficina Nacional de Meteorología, ahí está, fíjelo ahí. Sí, sí. ¿Ves? Ese está más claro. Está más claro, exactamente como, mire como yo lo digo, que va a cruzar, ¿ves? Sí. Exactamente por debajo de Puerto Rico, no, por supuesto que el campo nuboso va a ocupar todo eso, pero realmente esa es la trayectoria que hasta el momento ha dicho la Oficina Nacional de Meteorología, el Centro Nacional de Huracanes y todos los demás. Sí, hay una nota aquí, Elia, interesante. Sí. Dice, el gobierno del Reino Unido emitió hoy una alerta a los turistas británicos que vienen a República Dominicana para que tengan precaución por el paso de la tormenta Dorian sobre el territorio nacional. Mediante un comunicado informó que la tormenta afectará al país a partir de este miércoles 28 de agosto, por lo que recomendó a los turistas monitorear los reportes de clima locales, así como los emitidos por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos para seguir la incidencia del fenómeno natural. Agregó que en el informe que un promedio de 179 mil británicos visitaron República Dominicana el pasado año y que a pesar de que la mayoría no reportaron un incidente en el país, ocurrieron algunos casos de violencia y crímenes. Dice que la alerta es contra el huracán Dorian y contra enfermedades tropicales como el dengue, la chikuncuya y el virus del Zika. Hay que decir que el Ministerio de Salud Pública, la Oficina Nacional de Meteorología, el Centro de Operaciones de Emergencia, el Comité Nacional de Emergencia, hoy veía al director de la Defensa Civil, Rafael Carrasco Paulino, repartiendo a los directores regionales instrumentaciones. Óigame, don Freddy, muy equipada la Defensa Civil. Siempre ha sido así, siempre ha sido así. Yo me sorprendí de tantos equipos que tiene la Defensa Civil, comenzó a entregar a los directores regionales. Y el Ministerio de Salud tiene una campaña agresiva en contra del dengue. Todos, ayer cuando estaba reunido el presidente Danilo Medina con todos los funcionarios, era para advertirle sobre esta situación precisamente y los protocolos que se iban a activar con relación a ese tema. Y hoy, Francisco Javier García, a propósito de esa nota que emite la Embajada Británica, Francisco Javier García dijo que se han activado todos los protocolos necesarios en la zona de Bávaro, principalmente Punta Cana y Samaná, que son zonas turísticas, y donde están aplicando todos los protocolos del lugar para evitar cualquier situación con los turistas. Hay un protocolo que se activa para ello. Aquí está la nota. El reporte de Francisco Javier García. Sí, dice, el sector turístico de República Dominicana da seguimiento muy de cerca a la trayectoria de la tormenta Dorian y está listo para adoptar todas las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los turistas que visitan el país caribeño. El ministro Francisco Javier García, al tiempo de recordar que todas las instalaciones turísticas dominicanas tienen un protocolo de seguridad que ejecutarán de ser necesario al pie de la letra. Confiamos, dijo, en que no sucederá nada extraordinario como en otras ocasiones, pero estamos preparados para aplicar los protocolos de seguridad en cada uno de nuestros hoteles y otros centros turísticos de ser necesario. García recordó, la seguridad de los turistas siempre ha sido una prioridad para el país que he visitado cada año por más de 7 millones de personas. Exacto. Hay que decir que parte de los protocolos de seguridad de los hoteles es llevarlos a un lugar mucho más seguro donde se prevé que no pasará ese fenómeno atmosférico. Por supuesto que en la zona de, yo no sé si usted vio en el gráfico, en la zona de la provincia de Altagracia es inminente, es inminente el paso de este fenómeno atmosférico, pero no es que va a ser muy fuerte, pero cualquier cosa hay que evitarla. Y mucho más en estos días cuando la situación con los turistas empeoró por situaciones que se dieron, que por supuesto que se aprovecharon para hacer una campaña en contra de la República Dominicana, pero hay que evitar cualquier tipo de inconveniente con los turistas. En Punta Cana le puedo yo decir, y en Bávaro hay un protocolo de seguridad para los turistas para que no ocurra ningún tipo de estas desavenencias, diatribas, nada por el estilo, que cause problemas con los turistas. Pero a mí de esta situación del paso de la tormenta tropical Dorian, ayer, precisamente en el informe del tiempo, nosotros decíamos que el calor continúa. Mucho calor, sí. Y aquí en la República Dominicana, en Santo Domingo, el calor continúa. A pesar del anuncio de una tormenta tropical, en estos momentos hay un calor inconmensurable ahí afuera. Estamos hablando de temperaturas que alcanzan los 36 grados. Y usted le suma 5 grados más de sensación térmica. Son 41. Es un calor inmenso que está ocurriendo precisamente. Mírenlo ahí. De 33 a 36 grados, pudiendo alcanzar valores más elevados en zonas del interior del país. Oiga bien. Entonces, quiere decir que la Oficina Nacional de Meteorología está siguiendo recomendando, y aunque parezca un cliché, tenemos que repetirlo cada día, ingerir suficientes líquidos, vestir ropas ligeras, y evitar las horas de mayor insolación que son desde las 11 de la mañana a 4 de la tarde. En este momento ese sol está ahí afuera. Mire, que parece que es candela que está cayendo. Es candela pura, candela pura. Y para este miércoles se van a comenzar a mostrar algunos cambios significativos debido precisamente a la tormenta tropical Dorian, que se espera que en horas de la noche ya esté llegando a territorio nacional. Los campos nubosos asociados a este sistema estarán incursionando sobre la parte oriental del país, las regiones noreste, sureste, donde se sentirán vientos fuertes que acompañan a la tormenta, mientras que las lluvias más significativas estarán sintiéndose cuando el fenómeno se mueva hacia el oeste y noroeste, principalmente durante la noche. También se informa que de la zona de aguaceros y tormentas eléctricas asociada a un área de baja presión localizada a unos 590 kilómetros al suroeste de Cape Hatcheworth, Carolina del Norte, se ha formado la depresión tropical número 6. Este ciclón tropical se encuentra entre las Bermudas y Estados Unidos moviéndose hacia el noroeste, al noreste, perdón. Esta depresión tropical número 6 no ofrece peligro para la República Dominicana. Se esperan acumuladas de lluvias de unos 50 a 120 milímetros a partir del jueves asociados a la tormenta tropical Dorian, mayormente hacia las regiones del noreste, sureste y el centro del país. En resumen, en el día de hoy hay escasas lluvias en el territorio nacional, la tormenta tropical Dorian cruzando el arco de las Antillas Menores. Se espera que la misma impacte en la República Dominicana a partir de la noche de este miércoles, madrugada del jueves, donde estaremos sintiendo ya los aguaceros de la tormenta tropical Dorian. Mira, Elía amable televidente, aquí el país, la sociedad dominicana es muy novelera, ¿es que se dice? Sí. Pendenciera. Extrañamente observa una conducta que tú no te la explicas. Por ejemplo, tú vas donde hay una reunión de amigos y todo el mundo dice, bueno, que venga el ciclón, a veces hacemos un zancochito y nos damos una mano de dominio. Eso es cultural. Sí, pero el primer impulso de los jóvenes es cometer la influencia de Irma Lecón a ver el alto oleaje. Sí. O sea, mientras todo el mundo la conducta debe ser reguardarse y poner en orden lo que hay en el patio, en la casa, lo que hay en la terraza, que no se mueva, revisar todo. No. Lo que quieren es coger para el malecón a verla sola. Sí. O piensan en un trago y un zancochito. Para que tú veas cómo es esta sociedad. La sociedad dominicana es sui generis. Eso es algo que ha sucedido históricamente dentro de la cultura dominicana. Y regularmente, en estos días, lo que hay es mucho domino, muchos tragos y el famoso zancocho. Yo no sé por qué la cultura dominicana utiliza el zancocho como principal plato cuando llueve. Sí, pero fíjate cuál es el asunto. El zancocho es un caldo caliente que se sirve caliente regularmente y ese calientico sirve para compensar el frío de la lluvia. El problema es que en estos días es calor lo que hace. Sí, pero después de la lluvia se refresca. Se refresca un poco, pero estos son ciclones tropicales producto del caliente precisamente del mar Caribe. Pero esa es la cultura, nuestra, esa es nuestra cultura. Usted sabe cómo es que dice, don Freddy. Ajá. Bueno, ahí viene Dorian, Roma y Mujeres Gorlas con la teta grande. Vamos a una pausa, Comercial. ¿Qué? En el curso de este día martes aparece en la prensa internacional un cable fechado en Nueva York que da cuenta de que la empresa Odebrecht se declara en quiebra. Ajá. En Estados Unidos. Sí, dice así. La constructora brasileña Odebrecht solicitó acogerse acogerse al capítulo 15 de la ley de bancarrotas en Estados Unidos tras declararse en quiebra en Brasil en junio pasado. El grupo de construcción presentó la solicitud de protección por bancarrotas en Nueva York en la que sería la mayor bancarrota de una compañía en Latinoamérica. la empresa debe reestructurar alrededor de 22.490 millones de euros en deuda un equivalente a 25.000 millones de dólares. Si el procedimiento brasileño es reconocido en el tribunal Odebrecht podría disfrutar de los beneficios de las leyes de bancarrotas de Estados Unidos como la protección contra la incautación de activos en ese país. El pasado mes de junio se declaró en bancarrota en Brasil después de verse implicada en una investigación por corrupción en la que la compañía admitió haber pagado alrededor de 719 millones de euros 1.800 millones de dólares en soborno para conseguir contratos durante varios años en varios países entre los cuales está Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, Venezuela y Angola. Yo traigo la información porque Odebrecht tiene varias cosas pendientes con República Dominicana. Primero, no debe un dinerito de una sentencia en que ella se compromete a pagar el doble de los sobornos aplicados aquí en República Dominicana y se comprometió a pagarlo en tres pagos y nada más ha hecho uno. Si esta declaración de quiebra la esonera de esos dinerito no perjudica a nosotros. pero además Odebrecht recuerden ustedes es que está construyendo a Punta Catalina que tiene un retraso de dos años y todavía no se entrega entonces como quiera no perjudica a nosotros. Ojalá que eso esa quiebra en Brasil y esa quiebra en Estados Unidos no se refleje en alguna manera con los casos pendientes que tenemos con la famosa Odebrecht. Yo le voy a dar una noticia a Freddy que es favorable. Odebrecht negó esa versión. Emitió una nota oficial la Odebrecht negando que esa nota que saliera de Estados Unidos de que había quebrado en Estados Unidos es falsa. Entonces ahí hay un cúcar a más que la titirifue como quiera que sea pero Odebrecht está negando esa versión. Tú tienes la nota ahí. Sí, la estoy buscando porque ciertamente ante esta versión yo mismo me asusté yo estoy acá pero si Odebrecht está quebrando en Estados Unidos porque resulta que en Estados Unidos hay varias construcciones mira ahí está en el aeropuerto de Miami en Miami tiene como cuatro o cinco contratos pero grandes ampliación de dos carreteras ampliación del aeropuerto un muelle y en San Francisco de California también tiene dos contratos. Así es bueno no encuentro la nota oficial aquí pero sí le puedo asegurar que Odebrecht había negado esta versión de que había quebrado precisamente en Estados Unidos y eso es buena noticia de que eso haya sido precisamente una falsa información así mismo lo dice es una fake news la noticia de que había quebrado precisamente en Estados Unidos la industria de Odebrecht la empresa de construcción que en la República Dominicana pero mire yo no sabía don Freddy no había no me había percatado de que Odebrecht solamente había hecho un solo pago de tres que tiene porque se comprometió a pagar en tres pagos nada más ha hecho uno porque usted recuerda lo que estábamos hablando ayer de que parte de las construcciones que se están llevando a cabo por parte de la Procuraduría General de la República en las remodelaciones de las cárceles es producto de ese dinero de el pago al Estado por parte de las coimas que se habían advertido precisamente en el caso de los famosos bonos ¿verdad? sobornos que se habían emitido a favor de funcionarios públicos de empresarios de legisladores y todo lo demás se trata de tantos millones de dólares que en partidas son significativas para el país pero tú metiste metiste uno ahí que no iba ¿cuál? empresario ¿cómo que no? no veo ningún empresario en cartaz ni siquiera lo consorciado ¿y Ángel Rondón? no porque Ángel Rondón era socio ¿pero es empresario o no es empresario? no en este caso no en este caso él está como intermediario pero él es empresario él es empresario y tiene muchas empresas que no tengan nada que ver con él pero Ángel Rondón es que la participación de él él está encartado porque él alegadamente era el que gestionaba la entrega de los sobornos sí porque empresario yo ubico ahí en ese caso a la compañía que eran socias de Odebrecht aquí que eran consorciadas o subcontratadas por eso yo sé por dónde usted era no lo que pasa usted usted tiró esa usted no bueno no porque Ángel no Ángel lo que era un un aliado o un socio de Odebrecht o sea porque Odebrecht lo contrató para eso sí para que le hiciera lo cabildeo y la entrega y la tú tú fíjate que él le daban un porciento de cada contrato porque él era quien lo gestionaba sí sí eso no hay ninguna duda exactamente mire don Fred lo demás que mencionaste sí porque hay funcionarios funcionarios públicos hay abogados abogados legisladores aunque ellos niegan su participación están como usted dice encartados en el expediente mire la política todavía interesa ¿cómo que todavía? sí está a pesar ¿pero qué sabe Elías que este país vive el 24-7 de la política? a pesar de Dorian a pesar del caso de César Emilio Peral a pesar de la Odebrecht espérate espérate dale un chín para atrás si tú dices César Emilio Peral nadie es César el abusador César el abusador y ahora nadie quiere que le digan abusador no y nadie quiere que le digan César tampoco bueno pues a pesar de todo esto que ha abarcado la opinión pública nacional la política sigue siendo como usted dice en el país eso no termina la gente le gusta hablar de política y hoy tenemos una entrevista podemos utilizar como fondos como imágenes de apoyo que hicieran usted Oscar Medina no me comprometen nada de esto y Lucis Medina en hoy mismo nada tenemos ahí bueno y algo pero tú sabes que ahí yo detecté que en el PLD hay un rebú entre los ocho mira ayer estuvo bueno usted testigo presencial si estuvo en la entrevista si el doctor Domínguez Brito ajá ayer que uno de los ocho el Domínguez Brito dice nosotros nos reunimos y coordinamos que se iba a hacer una encuesta y que de los seis el que tuviera mejor preferencia ese iba a ser candidato y con los demás lo iban a apoyar bueno pero esa inicialmente encuesta dijo no no pero vamos a hacer tres porque una no es suficiente si bueno se reunieron otra vez y determinaron que tres y esas tres iban a ser ocho preguntas el formulario llevaba ocho preguntas y entre todos hicieron la pregunta que querían ok bueno pues anoche hubo otra reunión anoche si se determinó que tres no eran suficientes que tenían que hacer cinco y que las preguntas de ocho fueron a doce entonces yo te digo que eso no está claro que ahí como que no están muy de acuerdo porque recuerdo el caso de nuestra distinguida y querida amiga Karen Ricardo si que detrás de la sindicatura de Santo Domingo este como habían varios candidatos hicieron una encuesta que el que tuviera la preferencia electoral iba a ser candidato a síndico hicieron una y Karen la ganó de calle si y los otros no la aceptaron hicieron otra y volvió y la ganó Karen si yo recuerdo y no la aceptaron y una tercera ganó el cañero y ese fue ese fue el que quedó pero eso lo aceptaron pero hubo un lío con eso si si totalmente hay que vamos a ver esta entrevista mire pero a partir Edwin de 3 minutos 50 a partir de 3 minutos 50 Reynaldo Pared Pérez como dice don Freddy hay un lío ahí adentro si 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 dice que en esa reunión de los 8 que se llevó a cabo el viernes él tiró un cohete chino en la reunión dijo que ahí había la intención de una campaña sucia y que no bien había hecho la denuncia cuando en hora de la tarde ya había salido una fotografía de él con César el abusador y entonces más de ahí creo que fue don Freddy que le hizo la pregunta y él el culpó de eso que quien mandó a hacer esa campaña sucia fue gente ligado al candidato al precandidato Gonzalo Castillo vamos a escucharlo debido a los de Reynaldo Paredes de José Ramón Peralta participamos todos los 8 pero fue tensa me dicen bueno yo dije varias cosas que se produjeron yo en esa mañana denuncié una campaña sucia en mi contra que empezó el mismo día en la tarde con un montaje vulgar y salió de ahí de ese mismo grupo yo no sé yo lo manifesté y en la misma tarde todavía no había salido una foto donde hicieron un montaje a usted con el personaje este que está en el correcto yo lo dije en la mañana y en la tarde se estaba comprobando eso que yo había denunciado en esa reunión con los precandidatos pero usted dijo que sabía de dónde procedía bueno a mí me habían informado que sector vinculado al precandidato Gonzalo Castillo no lo acusé a él directamente porque no tengo elementos de juicio para acusarlo pero salió eso se decía que iba a decir que yo había comprado toda la ¿cómo se llama? la banca de Juancito un hombre que ni juega como yo y otras cosas más que la ventaja quien me conoce a mí sabe que yo no utilizo la política como negocio la política ha sido mi vida y sobre todo mi militancia y mi dirigencia en el PLD que en el próximo mes de noviembre van a hacer 44 años de 62 que tengo y ahí hay una trayectoria hay una historia de vida dedicada al partido de la liberación dominicana que yo creo que eso es lo que debe poner dice literalmente que en el sector de Gonzalo Castillo aunque él literalmente no acusa a Gonzalo Castillo pero dice que dentro del sector de Gonzalo Castillo si se auspicia una campaña sucia y es como usted dice o sea eso comprueba lo que usted acaba de decir si o sea que esa gente no está muy armoniosa ahí no no ahí se huele algo muy raro mira encontré la nota don Freddy oficial de la constructora brasileña Norberto Odebrecht manifiesta mediante un comunicado de prensa que es un error la información distribuida por la agencia EFE y publicada en algunos medios de la República Dominicana donde se establece que la empresa se declaró en bancarrota en Estados Unidos el pedido presentado en Estados Unidos se refiere a una exención del pedido de recuperación judicial realizado por Odebrecht S.A. holding del grupo en junio del presente año en Brasil donde la constructora Norberto Odebrecht no hace parte del referido pedido apunta el comunicado vámonos entonces aclarado esto a la pausa comercial hoy tomó fuerza como elemento político el planteamiento de retomar los esfuerzos para una reforma constitucional en busca de tres puntos la rehabilitación del presidente Danilo Medina la unificación de las elecciones legislativas con las nacionales y sacar de la constitución la designación del procurador general de la república por parte del poder ejecutivo adelantó el secretario general del PLD y el vocero del PLD en la Cámara de Diputados y el vocero del Partido Reformista en la Cámara de Diputados que las negociaciones del sector Danilo en el PLD con el sector Luis Abinader en el PRM con el PRD y con el Partido Reformista están muy adelantadas en esa dirección y que eso se retomaba hoy con el inicio de la legislatura ordinaria los trabajos de la legislatura ordinaria en la Cámara Baja Bueno en el ámbito de lo que tiene que ver con ese aspecto el aspecto de las negociaciones Franklin Almeida Ranciel dijo que hay un acuerdo por debajo de la mesa entre el PRM y el PRD Pero lo grande que trascendió es que Lionel estaría de acuerdo con eso también ya ¿Con el PRM y el PRD? No con la con la Reforma Constitucional Claro Porque lo que ellos se oponían en el sector Lionel era a la reelección de Danilo y ya a la reelección Sí Que sería entonces el asunto de la unificación de las elecciones la habilitación de Danilo Medina que ya eso no sería ningún contratiempo para el año 2024 y hay una encuesta don Freddy que está siendo publicada ahora mismo en estos mismos momentos ¿Qué dice la encuesta? La encuesta dice que en el PLD la mayoría de los entrevistados 54% atribuyen el liderazgo del partido a Lionel Fernández 54% y que el 34% a Danilo Medina y el 12% se encuentra indeciso La encuesta la da a conocer esta tarde a CISA Research Group Hasta mañana don Freddy Hasta mañana amigos televidentes ¡Gracias!